Presten atención, presten atención, Gatrita, presten atención, cada cual tiene su invitación. Se está acercando, tranqui, tranquila. Estamos llegando, solo faltan 100. Son cuatro niveles pa' beberlo en fila. Y al rato, vamos a darle maltrato. Y al rato, después del arrebato. Y al rato, vamos a darle maltrato. El rato, el rato, después del arrebato. En el cuarto nivel. Se está acercando, tranqui, tranquila. Estamos llegando, solo faltan 100. Son cuatro niveles pa' beberlo en fila. Maltrato a la buena y a la mala maltrato. Yo soy el sato, tu gato, tu gato. Se está acercando, tranqui, tranquila. Maltrato a la buena y a la mala maltrato. Es mi maltrato. Es mi maltrato. Es mi maltrato. No hay que vacilar un rato. Como no hay fila en la barra, bebiendo me mato. Que si bien loco, vamos al vía. Hay fila en barato y no huya. Esta noche es tuya, mahuya. Quítate fuerte en la suya. Te voy a sonar, no te da una bandereta. De aleluya. No huya. Esta noche es tuya. Un par de gente te catalogan como una demente. Fresca, fresca, fresca. Y al garete. No me tus casas si yo soy tu juguete. Vamos al maltrato, al saque y mete. Se está acercando, tranqui, tranquila. Estamos llegando, solo faltan 100. Son cuatro niveles pa' beberlo en fila. La, 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 la. Como el preparence. Mami, dile que para llegar a este nivel Tienen que pagar la proteín Tienen que meterse la lengua Y entre medio de la Y nosotros no trabajamos con tierra Siguen tirando, siguen tirando Que nosotros estamos haciendo música Y la aventura Sin duda la madura dura D.A.N. Live Music Baby Records CMG Valley Motive Tu sale